Acércate Esta imagen la respeta Y más porque tiene vida Minimo por avionetas Muchos ángeles lo cuidan De negro, su vestimenta Y con grado de suicida Pa' que caigan de rodillas Esos que no son creyentes Una señal de castiga O te llena de billetes Si buscas que te bendigan Quedrás que ser obediente Este santo es poderoso Tiro, respaldas, acudas Dale tu pincha al mañoso Que te tenga fe y lo ayudas Que al que salga batalloso Le aplicas las escrituras De limona solo pide Un ligero porcentaje Y el gobierno de esta tierra Conserva su camuflaje Que se olvide de la guerra De sumir de su mensaje Desde arriba le avisaron El consorcio mitotero Sin permiso publicaron Y van a cruzar el infierno Lo que no saben Que traigo al mismo diablo De un cuerno Que el aire mueve los pinos Con su adentro y la placa Y por mientras que se vivo Que las broncas oyen ancas Los amanzó con el ruido De Sergio Vega y su charla Ya lo han comprobado Que en el demonio lo escaman Quien quiera estar de su lado El hombre hace paz y calma Y el corrido es dedicado Al gran santo de la palma No, no, no De Armada solo De Armada solo De Armada solo De Pain De Armada solo Gracias.